Ya son varios años de competencias recreativas y juegos departamentales de Club Deportivo del Fútbol de Salón de Creafán. Por esto, este segundo semestre de 2021 decidieron ir por lo alto y conformar un equipo de micro de fútbol profesional con 20 jugadores que tienen en nómina del Oriente Antioqueño para competir en la Liga Nacional de Fútbol de Salón. Y bueno, con el sueño de llegar a jugar una liga que está en proceso de profesionalizarse a través del Ministerio del Deporte. Es una gestión que viene haciendo la Federación Colombiana de Fútbol de Salón a través del Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte en aras de que esta disciplina deportiva se profesionalice. El nuevo formato que nos propone ahorita la Federación Colombiana de Fútbol de Salón consta de dos categorías, la categoría A, la categoría B, el proyecto Futsal Antioquia es un proyecto nuevo, entrará en la categoría de ascenso en la B y bueno, esperamos por lo menos en esta incursión nuestra, en este nuevo formato deportivo, por lo menos aspirar a sostenernos en la primera ronda. De la mano de varios empresarios de la región y del profe Jorge, se organizó este equipo, trabajando inicialmente en sus entrenamientos los días martes y viernes, y así preparándose física y emocionalmente para tan altas competencias, donde trae nuevos retos para este club y siendo así embajadores de nuestro oriente antioqueño a nivel nacional. Una liga, una liga nacional que tanto soñamos, que sea la esperada, la esperada que no sea tanto solo participar, sino pelear por ella, tratar del objetivo que sea ascender y participar en la primera división. No solamente estamos participando en este proyecto que se viene nuevo, sino que también estamos participando en Copa Antioquia y en Liga Departamental, hay que, pues cabe resaltar que en esta liga nacional pues harán parte del proceso jugadores que tenemos desde que inició el club, jugadores que aún son juveniles, que aún compiten en la liga antioqueña en la categoría juvenil y que a la vez hacen parte del equipo élite. Todos los compañeros, pues incluyéndome a mí, esperamos tener un buen desempeño, tanto a nivel físico como a nivel grupal. Esperamos tener los mejores resultados y es un proceso que apenas empieza y tenemos muchas posibilidades. Tenemos un equipo muy joven, con ganas de aprender de los pelados, que ellos aprendan un poco de nosotros ya los más veteranos, pero la idea es complementarnos y hacer las cosas muy bien. El club Creafan iniciará el torneo este 21 de agosto como locales en la categoría B contra el equipo de Academia Antioqueña. Recordemos que muchos de estos equipos llevan varios tiempos ya participando en este torneo, por lo que para el equipo de Granada no será nada fácil esta competencia nacional. Tenemos abierta la convocatoria para las empresas, las personas naturales que se quieran sumar al proyecto, que quieran pautar con nosotros. Vamos a estar a lo largo del territorio nacional llevando sus marcas. Siempre serán bienvenidos para un proyecto que, como te digo, es nuevo para todos. Sí, en lo personal, la verdad, yo me considero uno de los jugadores con más experiencia, puede que no muy técnico y tácticamente un poco, pero que les dé apoyo y eso, sí, me considero mucho. Y en lo personal ha sido un sueño para mí que, desde hace muchos años, yo practico este deporte desde los 12 años, ya tengo 26, y en esos 26 años, primera vez que voy a cumplir este sueño y espero hacerlo de la mejor manera. Y lo mejor, representando no tanto al oriente, sino al municipio de Granada, donde yo nací.